Porque después de la reunión de directorio de ayer, que duró tres horas, donde se vieron los presupuestos, el balance 2022, presupuesto 2023, se tomó la decisión de que para ese presupuesto 2023, la Universidad de Chile ponga la billetera arriba de la mesa y vaya por el Plan A. Y el Plan A obviamente es el más costoso, que es Mauricio Pellegrino, director técnico que el año pasado estuvo en Vélez Sárquim, fue su último equipo donde estuvo varias temporadas en Vélez, pero tiene la particularidad que ha dirigido en España, ha dirigido en la Premier League y también estuvo como ayudante técnico del Rafa Benítez en Liverpool, es decir, tiene un recorrido, tiene un currículum importante y eso seduce en el directorio de la Universidad de Chile para no cometer errores anteriores con técnicos que López venía sin dirigir dos años y equipos menores en Italia, también, bueno, Santiago Escobar, que solamente dirigió la Católica Atlético Nacional y Católica de Ecuador, pero no venía con equipos protagonistas y esto llama la atención, el currículum de Mauricio Pellegrino y que además, bueno, dentro de lo que hizo en Vélez Sárquim, eliminó a la Universidad Católica, por ejemplo, de unos cuartos de final de Copa Sudamericana, no es por eso que lo traen obviamente, sino que la forma en que juegan los equipos de Pellegrino, la forma en que estuvo en Vélez Sárquim, hizo equipos atractivos, donde por ejemplo, entre otros, estuvo a Emiliano Amor de Colo Colo, por ejemplo, uno de sus jugadores que estuvo, el lucero también, que hace el gol en San Carlos Lapoquindo, es decir, conoce también jugadores que están en el medio chileno, conoce a los jugadores del archirrival y bueno, vamos a ver cómo se encamina todo esto, pero la intención de la Universidad de Chile, ya está encaminada a las conversaciones, es poder cerrarlo este fin de semana para ya oficializarlo definitivamente a Mauricio Pellegrino como la opción A que tiene la U para ser su director técnico. Y eso, Marcelo, dentro, parece que hoy día es la pregunta de los proyectos, ¿qué quiere hacer la Universidad de Chile si es que es con Mauricio Pellegrino? ¿Cuál es el proyecto que quiere desarrollar de la mano de este técnico que si se da, va a ser un golpazo? Va a ser un golpazo porque, hasta donde sé, la Católica en algún momento también lo sondeó antes de que llegara a Holland. Sí, sería por una temporada y en esta temporada 2023 eso obviamente estabilizar a la Universidad de Chile en lo deportivo, ¿no? Y eso significa meterse en Copa Internacional, pelear arriba, a lo mejor uno puede decir, dependiendo un poco de los refuerzos, los jugadores quizás puede ser demasiado soñador ir por el título, pero por lo menos si no se va por ese campeonato, es por lo menos estar peleando arriba. Ese es el objetivo de la Universidad de Chile con la inversión que hacen con Mauricio Pellegrino o con la idea de invertir en este técnico que es obviamente quizás uno de los más caros del fútbol chileno en el caso de llegar y la U dejar de pelear abajo. O sea, la U no quiere pelear más abajo y ahí parte el proyecto. De ahí en adelante todo va a ser ganas. La vara no es alta, pero de todas formas de mitad de tabla hacia arriba es volver a meter a la U en un concepto internacional. Ese es el desde. De ahí en adelante lo que venga, si es que pelea el título y en una de esas hay dos campeonatos, play-offs y todo eso, puede lograr un campeonato, ¿por qué no? Pero el desde es torneo internacional.